Rodrigo Cidón, director del Instituto Británico, realizó una invitación a la comunidad a tomar estos cursos, en especial los dirigidos a niños de 5 y 6 años, aun cuando no sepan leer ni escribir. Queremos invitar a toda la comunidad de Punta Arenas a participar de los cursos que tenemos en los diferentes idiomas. Nosotros vamos a hacer clases de alemán, francés, chino y por supuesto en inglés, que es nuestra especialidad. Y también es una invitación especial a todos los niños de Punta Arenas, porque vamos a hacer clases a los niños de inglés desde los 5 años hasta los 17 años. Y queremos hacer invitación a los niños de 5 y 6 años especialmente, porque es la primera vez que vamos a realizar un curso abierto a la comunidad para este nivel de niños, con una profesora especialista, con vasta experiencia en el ramo. El Instituto cuenta con 6 niveles de aprendizaje, agregando que todos los textos están especialmente adecuados a los diversos intereses y necesidades. Los cursos comienzan el 21 de marzo a las 11.30 horas. Para una persona que inicia un curso básico de inglés puede tener 100 horas de clase, 3 veces por semana. Para quienes quieren lograr un nivel más avanzado, son 3 años de estudio. El Instituto Británico cuenta con avanzada tecnología para el aprendizaje. Comenzamos el año pasado con la plataforma electrónica Moodle, con ejercicios interactivos online para nuestros alumnos, para reforzar su conocimiento. Y este año hemos adquirido 4 pizarras interactivas para que los alumnos de todos los niveles y todos los alumnos de este instituto tengan la posibilidad de interactuar con el pizarrón, con su profesor y con sus compañeros de una manera distinta. El Instituto Británico se encuentra ubicado en Avenida España, número 910, esquina José Menéndez. Las consultas se pueden hacer al Fono 22 9459 o dirigirse a la misma oficina entre las 10 y las 13 horas y a la tarde de las 15 a las 19 horas.